¡Suscríbete al canal! No lo tengo, el dato. El trabajo que tanta falta hace en nuestro país, ¿cuál es el artículo? Nuestro trabajo, pues bueno, el tercero, ¿no? Pero el trabajo que nos hace falta... El tercero es de la educación, digo, el artículo del trabajo. Ah, el siete. No, no es el siete. Ay, perdón, ¿el ocho? El ocho tampoco. ¿Cuál es el artículo de la educación? No, no, no te puedo decir al nivel, al nivel detalle. No, no, nada más el número, sin detalle. No, no, pues no, la verdad es que no tengo el número exacto. No, 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 no